que transa bandita aquí pixi estamos en un gameplay de smite ranked duel y hoy estamos con ser nudos estamos en contra de una era yo creo que un doing podría venir aquí cuchillo hacemos esto esto y esto ok vamos a empezar invadiendo su red es que nunca lo había usado y sabía que la tenía me debió de haber salido en un cofre o algo así pero es muy chula es como de píxeles como una que tiene freya rayando el contenido del minecraft la estoy viendo que se está haciendo su como se llama su blue que es lo normal que tiene que hacer pero pues ahí yo ya le robé eso puxamos eso sí tiene a x y creo que va por este vamos a poner esto por si viene a molestar ahí viene hola ok muy buen daño no sé si era la mejor opción venir a molestarnos y aquí se está metiendo demasiado mal más si falla y aquí la matamos más si falla su habilidad y es la presión de los buffos estaba muy loca porque no le puedes venir a pelear a un ser nunos menos con un ser nunos con red bueno básicamente cualquier adc pero bueno el potencial que tiene es más que nada con su ulti uy se me va el ratón tiramos eso aquí la estoy viendo con ojitos de que me quiere tirar la ulti porque me ve low pero pues yo voy a vaquear uy esto y esto excelente vamos a por ella no quiero que me meta muchos minion a la torre ok luchamos y vamos por el speed que como digo quiero controlar la mayor cantidad de buffos posible ok también lo bueno que tenemos es que tenemos este healing de base que mira voy cambiando de colores mientras este cambio de estancia si se puede llamar de alguna forma ok no tiene movilidad así que eso es una ventaja ok nosotros mínimo tenemos botas al 2 pero eso si le va a asegurar muchísimo daño los stacks del book of thought todavía no tengo mi 1 ahora si vamos por el blue ponemos esto por si quiere venir a molestarnos y tengo que estar ready para cuando salga su su red voy a vaquear porque si voy a wave y luego vaqueo por botas no me va a dar tiempo así que primero vaqueamos y luego estamos ready como digo para el como se llama para el red aquí quiere pushar eso pero la verdad no me interesa ok voy a jugar defensiva obviamente no te voy a dejar vaquear ahí no sé que intentas tiramos esto si me tiro al ulti como que ya tengo el el undoing este puntito de caramelo de salir eso así que vamos a intentar hacer que pierda lo más tiempo posible como digo para asegurar ese red es importante el control de los buffos vamos rápido que me tengo que ir para atrás porque va a pushar más rápido que yo ya que como gasté mi dos en en como se llama en la en el red no lo teníamos ready para la wave ok ok está ganando muchos stacks yo todavía no me los termino ok está a puntito de salir nuestra red ahora ok vamos a ver dónde está si vaqueo qué va a hacer aquí ahora es pushar way rápido e ir rápido al red no quiero perder demasiado tiempo ok pushamos bien y vamos acá ok ya estaba ready eh qué guarrilla porque está perdiendo mucho farm simplemente por intentar hacer esto tenemos el segundo red y vaqueamos por trascendencia ya excelente y yo creo que vendría siendo bien un sprint tal vez de segundo activo para poder huir del Argus y lo bueno es que empezamos a stackear ya pero como digo hay que estar ready para los buffos echar un pequeño vistazo a ver si está su su speed voy a poner este ward no no está ok está a punto de salir de nosotros así que hay que estar ready como digo ok aquí la cagó porque no no me no debía de haber hecho eso siempre uy acaba de salir su su speed obviamente lo malo es que no lo sabía ok ahí la veo sin problema vamos aquí y seguimos stackeando de momento no me quiere pelear eso está bien aquí voy por defensa ya porque no quiero que me intente one shotear con con el argus y al parecer él va por anti healing y aquí lo mismo seguimos farmeando puxamos wave vamos a nuestro blue ya le hago muy buen daño aunque se ve que no no piensa ni pelearme espero que venga molestarme aquí para poder pelearle aunque como está jugando no creo la verdad ok ok está adelantada cuidadito a eso aunque como digo no nos quiere pelear en absoluto está como confiando mucho en su late quiere cometer eso para esquivarlo tiramos ulti vamos a por ella uy lo tiré muy mal aunque le gastamos el le gastamos el como se llama tiramos un doing y está muerta un básico más gracias y por suerte sale este red que ya es mejorado así que cuidadito con el daño ok ahí ahí se paniqueó de más aparte yo tiré muy mal el 2 digo que se paniqueó de más porque tiró muy de free su AX lo podía haber guardado mejor y aquí voy por anti healing y ahora si vamos por attack speed no ha comprado segundo activo me quiero esperar porque puede comprarse un slow más largos estamos donete ok ya vio que no me puede pelear si antes tenía dudas ahora va a jugar más defensivo aún quiero tirar ningún skill de momento ok como digo ya tiene el anti healing sale en nuestro red y vamos a por ello no sé si quiere venir a esto si quiere ok vamos a por ella tiramos esto y está muerta uy tiro bien la inmunidad ok GG casi me la lía porque no pensé que le diera tiempo de tirar la inmunidad pero por suerte estamos ready por si ocurría algo raro ok o demasiado pasivo como digo intentando de llegar a late pero al final por intentar entre comillas pelear pufos y cosas así pues la lió y nosotros supimos administrar bien eso para poder llevarnos una kill y así empezar a hacer más snowball todavía bueno gente esta fue la partida del día de hoy hasta la próxima no